Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lenny y estamos aquí en Supermarket Simulator en un nuevo episodio, estamos en el episodio número 6 si queréis ver el episodio anterior que ya hubo grandes avances, en este también va a haber grandes avances porque he estado jugando fuera de cámaras y he estado avanzando un poquito lo tenéis aquí arriba el vídeo anterior y al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción por si queréis ver la serie desde el principio o habéis saltado algún episodio o algo, ¿vale? dicho esto, vamos allá mirad todo el dinero que tengo, tengo casi 5.000, tengo ya un trabajador he repuesto toda la tienda, la tenemos repuesta, veis que el trabajador no está trabajando por eso pues está totalmente repuesta, he agregado más estanterías para tener, por ejemplo, todo esto lleno de espagueti y pasta todo esto de azúcares, ¿sabéis? un poquito para no tener que estar reponiendo tanto así que no tengamos tanta bulla, si se gasta una estantería no pasa nada porque quedan 3 más de azúcar dicho esto, tenemos 2 trabajadores, es que no me acuerdo lo último que enseñé en el episodio el almacén sí que lo he hecho un poquito más grande, porque claro, si tenía este hombre, el reponedor y solo tenía un rack y todas las cajas tiradas por el suelo el hombre no trabajaba y el que lo hacía todo era yo, entonces estaba perdiendo dinero, quiero comprar un nuevo rack aquí para seguir metiendo más cajas, ¿por qué? porque se viene nueva licencia, vamos allá, vamos a comprar nueva licencia a lo mejor a lo mejor expansión no voy a comprar porque vale 4.400, voy a comprar una licencia para ganar más dinero, ¿vale? yo creo que hay que comprar antes la licencia y ganar más dinero y después a lo mejor en almacenamiento compramos esta expansión pero no lo sé, ¿vale? si nos sobra mucho el dinero lo hacemos, si no, lo vamos dejando ahora mismo porque no vamos a tener, ¿vale? pues tenemos todo esto y vamos a necesitar un congelador ¿vale? entonces, compras, muebles necesito un congelador necesitaré una nevera y casi, casi seguro otro estante entonces aquí nos dejamos otros mil por eso digo que va a ser bastante, bastante caro vamos a colocar las cosas esto que es, el estante vale, el estante este lo quiero poner aquí porque pueden ir ahí ahí, perfecto ostras, esto es la nevera soy tonto vale, esto es la nevera, perdón perdón, perdón, perdón por el retraso perdón, perdón, perdón no sé cuántas cosas de nevera viene pero bueno, ya la tenemos ahí puesta madre mía seré tonto este es el congelador que no sé si ponerlo aquí ahora mismo a ver, me molestará mucho para el paso no, ¿verdad? no, está bien está bastante bien incluso este hombre se puede venir más para atrás ahí y este un poquito más para atrás así más o menos ¿sabéis? y que quede un hueco un poquito más más grande estaría guay que la puerta se pudiese hacer más grande también no sé un poco de personalización ¿vale? y las estanterías pues no sé si darle la vuelta a esta o o qué vamos a ver los productos que tenemos quiero mirarlos antes vamos a poner esta por aquí por aquí misma está bien y vamos a ver los productos, ¿vale? porque no he visto los productos los he leído ahí por encima pero no no lo he visto vamos a ver son estos vale necesitamos nevera estante hostia cereales otra congelador congelador estante y saco de patatas vale pues antes no nos hace falta mucho a ver cómo ordenamos los cereales porque hay nuevos cereales a lo mejor me traigo todos los cereales aquí no sé o traerme la pasta allí es que no sé no sé muy bien cereales vale después no se venden tantos pero vamos allá vamos a ver lo que podemos comprar vamos a comprarlo todo y ya vemos cómo ordenamos mantequilla esto va a la nevera vamos a echar un par de ellas vamos a echar un par de ellas un par de ellas un par de ellas un par de ellas y un par de ellas hace falta patatas eh he comprado de todo creo que las patatas esas no, ¿verdad? las patatas congeladas no he comprado un par de ellas no sé si me va a caber todo en el congelador eh vamos a probar es la primera vez que tengo un congelador estos son patatas las patatas podemos echarle todo patatas y cereales no sé vamos a poner hostia es que las patatas ocupan bastante poco tú vale y el pollo que ocupa y ya está ya no hay más pollo ya no hay más pollo vale ¿esto qué es? más patatas vamos a ponerlas aquí todas wow las patatas son de estas grandes que a mí no me gustan la verdad la verdad es que no me mola ¿y esto se puede rellenar más? ¿más? no claro es que con un congelador vamos a ir justito ¿no? cereales que van a ir aquí yo creo que los cereales ahí no está nada mal ¿eh? ¿por qué? porque a lo mejor mueve las chuches y la miel pero ¿dónde las muevo? ahora mismo lo tengo bastante bien ordenado yo creo que voy a dejar los cereales ahí ahora mismo esos cereales más cereales ahora le ponemos los precios ¿vale? no sé si pones dos o tres estantes y pones más patatas ¿sabéis? no lo sé tenemos un montón de congelado a lo mejor me tengo que comprar otro congelador para meter solo pollo y solo patatas ¿sabéis? ¿esto qué es? mantequilla esto lo vamos a poner la mantequilla va ahí aquí arriba mismo mantequilla podemos comprar muchas ¿eh? porque la nevera la tenemos la tenemos vacía literalmente está vacía y no voy a poner nada más esto también es de congelador ¿verdad? sí pues voy a tener que pillar otro congelador esto también es congelador que son patatas creo que voy a poner patata y pizza si las pizzas se estaquean como las patatas puedo ponerlas así ¿sabéis? vale esto fuera voy a tener que pillar un congelador más vamos justito de dinero mueble un congelador y un rack para guardar las cosas son 600 más me estoy arriesgando ahí a la quiebra fácilmente ostras ponte ahí hay veces que se buguea tanto el trabajador se me ha bugueado un par de veces se me ha quedado atascado aquí sin hacer nada menos mal que era al final del día se me quedó aquí pillado el tío así y ya está ahí se quedó y ya no no se movía después algunas veces cuando ordenan mucho las cajas y todo eso en los racks pienso que es por eso después no te dejas ponerlo en el suelo ¿sabéis? se me queda bugueado aquí en la mano y siempre lo pone en rojo aunque tenga espacio se pone en rojo y no puedo soltar la caja hay que darle al escape y darle a lo bueno es que este juego le puedes dar a guardar en cualquier momento entonces le das a guardar sales vuelves a entrar y no pasa nada pero da mucha rabia la verdad da mucha mucha rabia vale tenemos otro congelador no contaba yo con dos congeladores en un momento tú pero los puedo poner aquí ¿no? por aquí vale vamos a ponerle que quede un espacio decente pero tampoco ahí y a ver que espacio queda aquí queda bastante bien pero lo puedo poner más en medio ¿sabéis? lo puedo poner aquí donde está ahora mismo ya cuando vayamos a meter otro más pues ya ya lo vemos vale pues voy a meter a ver las pizzas como se taquean perfecto vale si se ponen así las pizzas voy a meter las patatas con las pizzas porque se ponen bastante unidades y está bastante bien así que esto lo ponemos aquí y el pollo que solo se puede poner cuatro unidades pues los ponemos ahí solos y ya está para que haya bastante ¿sabéis? porque hay cuatro de estos doce y de estos dieciséis unidades está bastante bien ¿y esto qué es? más pizzas vale pues vamos a ponerle precio a las cosas espero que se gane bastante dinero con esto esto le voy a poner a le voy a poner a seis pavos directamente podemos subir un poquito los precios porque así no se venden tanto y se puede ir mejor ¿sabéis? vamos a ponerlo en cinco setenta vamos a ponerlo en seis cincuenta seis sesenta también ahí hay que nos den beneficio el pollo tiene que ir caro de cojones diez a diez pavos tiene que ir también la mantequilla vamos a ver qué precio tiene dos sesenta y tres con tres pavetes está bastante bien tres diez vamos a ponerle un beneficio de diez céntimos más por cada mantequilla está bastante bien y esto los cereales uff cinco cinco noventa lo voy a poner cinco noventa será mucho cinco ochenta ochenta he dicho ahí está ochenta y y y y las patatas ostia es cara las patatas también cinco noventa uy ahí lo tenemos vale pues aquí podemos poner más estantería y poner más patatas es lo que haré en un futuro compraré otra estantería y pondré más patatas por ahí pero ahora mismo yo creo que le podemos dar a abrir y ya que vaya funcionando esto y las cajas de pizza pues por ejemplo hay y las de las patatas pues más de lo mismo justamente arriba y ya está los rack no es que estén súper súper ordenados pero ahí los tenemos vale esto va a ser todo pizza y esos van a ser todos patatas y así pues ya ya lo tenemos bien dicho esto esta caja se me queda ahí en el suelo no pasa nada y aquí que podemos meter no sé que meter más eh porque hay algo más hay algún producto más que me haya saltado creo que no ¿verdad? eh pollo cereales vale tenemos de todo vamos a comprar patatas para tener vamos a comprar mantequilla para tener cereales y pollo para tener de todo un poco y tenerlo y lo tenemos aquí ¿vale? guardado vale las patatas ahí más patatas aquí esto que es pollo también putada que todo sea en caja grande pollo ahí esta va a tener que ir aquí porque si no no vamos a tener espacio para los cereales aunque yo creo que tenía un hueco por aquí o no o ya no tenía hueco no aquí no tenía ya ningún hueco no no vale pues hay los cereales ahí abajo más cereales pum más cereales he comprado cojones vale pues espérate voy a dejar los cereales aquí ahora mismo porque necesito meter la mantequilla en algún lado claro la mantequilla va a ir aquí la mantequilla podemos estaquear un montón y ya está vale pues este es el nuevo rack tenemos pollos tenemos patatas y tenemos patatas mantequilla cereales y pizza pues muy bien vamos a pasar el día rápidamente a ver qué tal va la venta recordad que hemos empezado el día con casi 5.000 y vamos a ver con cuánto acabamos esperemos que dé bastante resultado esto y que dé bastante bastante dinero ahora mismo como justamente lo he hecho a posta para no tener que estar comprando ni nada lo quería hacer para eso para tener toda la tienda entera y empezar el vídeo con toda la tienda entera y todo bien repuesto aquí podemos meter más cereales sabéis ya que tengo aquí una caja ahí la puedo meter ahí y ya está sabéis ahí pum ya está y hay más cereales fin le puedo meter uno más de patatas y has cogido esta la has soltado y se va a llevar la otra sí verdad vale pues el pollo también es que el tío este me gasta tres de aquí y me gasta uno de aquí no me gasta la caja entera para pedir otra pero bueno no pasa nada pediremos más vamos a pedir más pollo y más patatas pollo y patatas y los tenemos por aquí controlados vale así que nada vamos a vamos a pasar el día y ahora os digo cuando pase algo interesante vale ok hemos terminado el día os enseño un poquito como lo organizo yo vale porque a lo mejor hay gente que no sabe o no se le da muy bien o le cuesta un poquito pues os enseño más o menos como lo organizo yo vale yo siempre que tengo las cajas aquí como siempre van a caber dos excepto si son cajas de estas grandes pero tengo dos racks pues entonces tengo dos huecos siempre va a haber dos cajas mínimos de cada cosa vale si no pues porque no tengo espacio y no tengo espacio y no lo puedo poner pero si tú si tengo espacio siempre tengo dos vale entonces yo ya sé que me falta uno de pollo no sé si lo he comprado no sé si lo tengo en la cesta porque ahora mismo no me acuerdo no lo tengo como me falta una caja siempre pido uno de pollo vale siempre para tener dos cajas a lo mejor hay que reponerlo no está totalmente repuesto en este caso pero bueno siempre pido ahí una caja de más cuando son cajas grandes intento ver que esté el hueco libre por ejemplo la lejía hay que reponerla pero están las dos cajas completas entonces podemos reponer por aquí todo lo que nos falte y mira y justamente se ha acabado entonces pues podemos pedir pues otra de lejía vale así es como lo hago yo si son cajas pequeñas si veo que se están llevando mucho el producto por ejemplo yo que sé os digo un ejemplo el azúcar este que es muy fácil de guardar o la miel o la chuche pido tres o cuatro cajas y las pongo así porque es que te caben seis cajas entonces como caben tan bien y son tan fáciles de ordenar igual que el aceite y veis que tengo pues una barbaridad pero si pido de más no pasa nada porque se pueden guardarlo el problema es cuando a lo mejor son cajas grandes y las tienes que ir dejando por aquí por el suelo eso ya sí que es un problema tengo que pedir huevos de esos porque solo me quedan cuatro unidades ahí así que vamos a pedir pues tres cajas de esto y ya tenemos el pedido vamos a pasar de día pasamos de día siempre espero un poquito a que el reponedor vaya poniendo las cositas y la tienda se quede más o menos lista para el día siguiente incluso ahora por la mañana se puede esperar también aquí pues todo lo que nos hemos gastado en mejoras la verdad y bueno refresco, leche hibrí y sal vale la leche está subido uff a 12 12.80 uff buen beneficio ahora este la sal ha subido creo o ha bajado está perfecta no la voy a bajar más 10 céntimos a lo mejor la puedo bajar 50 céntimos ahí estamos que era lo otro ah se me olvida refresco había bajado o subido no sé lo que había pasado 3.80 está bien a ver que refresco este está bien y este ostias este ha sido el que ha bajado vale pues si está a 3 a 3 y lo lo tenemos nada hacemos el pedido esto es lo que yo siempre hago ahora hago el pedido voy a ir que el tío ese vaya reponiendo la tienda y yo voy viendo si le van siguiendo faltando más cosas mientras le voy a ir yo colocando las cajas ahí y así es como yo lo organizo más o menos ¿sabéis? los racks no están completamente bien ordenados pero te vas acostumbrando aunque tú creas que los tienes desordenados pero si te acostumbras y siempre los tienen en el mismo sitio después te acostumbras y y eso que que lo vas a encontrar aunque para la gente a lo mejor para vosotros diréis cojones lo tienes súper desordenado no no se sabe en dónde está cada producto no está muy bien organizado es verdad pero como ya la memoria se te va haciendo al a que tú lo estás haciendo todo el rato por ejemplo yo ya he puesto la leche ahí 4 veces yo ya sé que la leche va ahí y que mi espagueti pues van aquí arriba ¿sabes? ¿por qué? porque lo he puesto muchas veces y entonces me me acostumbro ¿vale? pero que cada uno cuando tenga lo que viene siendo todo el espacio que va a ser lo siguiente que compre va a ser el el almacén más grande pues ya lo ordenaremos un poquito mejor pero es que mientras no se puede hacer otra cosa ¿sabéis? hay que ir poquito a poco hemos recuperado bastante dinero 3.000 hemos sacado está bastante bueno 2.000 y pico ¿no? hemos sacado porque bueno con la pérdida que hemos tenido y todo ha estado bastante bastante bien la verdad esto ¿no puedo reponer uno más para quitar la caja esta? no y los cereales esto pues no sé si lo podré reponer es que esto lo he pedido y creía que estaba vacío pero no están todos llenos y el rack creo que también está lleno ¿no? si no me confundo a ver aparta si están llenos ¿lo veis? entonces nada así es como yo lo organizo más o menos ¿vale? mira por ejemplo aquí la harina pues bueno es que el tío este coge una caja te gasta uno después coge otra no sé lo hace un poco raro pero bueno no pasa nada no hay problemas no nos vamos a quejar mira le acaba de reponer el agua que venía yo que la había visto vacía pero no la ha repuesto él así que vamos a seguir pidiendo no sé qué poner aquí no sé si poner más mantequilla y ponerla ahí bastante cara ya que tenemos dos cajas aquí poner cuatro de mantequilla aquí no está nada mal ¿no? por tener ahí ¿sabéis? algo es que si no está eso vacío igual que las patatas las patatas le puedo meter uno más allí a ver le meto aquí dos de patata y aunque no esté súper ordenado pero ostras pues mira por lo menos lo quitamos de aquí y lo ponemos a vender que ya harán mejor cosa que estar ahí puesto en el almacén ¿sabéis? que ahí en el almacén no te generan nada de dinero vale vamos a comprar un par de mantequilla un par de patatas patatas uno mantequilla podemos pedir como son pequeñas podemos pedir dos, tres no hay problema no hay problema por eso podemos pedir yo que sé de las cosas pequeñas siempre podemos estar pidiendo la sal creo que no la ha repuesto este hombre ah pues sí joder es que es un máquina tenemos al mejor trabajador algunas veces se queda bugueado pero oye lo pilota todo lo controla lo controla el hombre así que nada es que no me deja tener un segundo trabajador o sí voy a mirarlo vamos a mirarlo rápidamente antes de abrir la tienda aquí gestión contratar sí me deja contratar un segundo reponedor contratamos un segundo reponedor ¿creéis que hace hace falta? siempre se puede despedir ¿no? comprar estantería 7 de 6 vale nivel de tienda almacenamiento necesario 1 de 1 vale aquí necesitaríamos 13 estanterías pues vamos a contratarlo lo contratamos y ya son 2 pues mira ya tenemos a 2 tú pues vamos a ordenar esto vamos a abrir la tienda ya con 2 tíos ahí creo que si se le acumula el trabajo es porque son tontos ¿no? porque la tienda no no es muy grande tampoco todavía entonces que trabajen ellos ¿sabéis? no voy a estar trabajando yo y no vamos a tener la tienda cerrada perdiendo dinero así que nada le reponemos todo esto y ahora solo tengo que estar pendiente pues a que por ejemplo si se me han acabado patatas fritas pues comprar patatas fritas ¿sabéis? y estar aquí pues echando un vistacito a los productos que más se gastan y todo eso y y la verdad que bastante bastante guay me gusta me gusta mucho vale quesos debería de comprar de estos verdes porque me quedan 9 aunque veáis muchas cajas solo quedan 9 entonces hay que comprar quesos de esos vamos a pillar un par de estos vamos a pillar este este yo ya aprovecho y he hecho un poco de todo porque es que si no no nos aclaramos chuches hacen falta también por ejemplo chuches y a ver si me puedo pillar el nuevo la nueva estantería ahí la nueva estantería el nuevo la nueva expansión ¿cuánto cuesta? quiero tener a ver expansiones pero de almacenamiento 1800 vale vamos a esperar un día y lo hacemos ahora vale porque comprarlo ya sería demasiado demasiado arriesgado este está reponiendo las coca colas ¿no? si vale por eso yo sabía que había dos cajas entonces lo miro a ver si la han gastado porque si la han gastado pues si que compro pero si no la han gastado ahora mismo están reponiendo lo que van comprando la gente así que guay vale y licencia la siguiente sería azúcar café tueste claro agua embotellada huevos ostias macarrones azúcar queso vale pues todo eso habría que ordenarlo ya mejor porque van a venir más más azúcares más azúcar que este a ver como lo podemos poner ¿sabéis? harina de esa no sé si me va a hacer parte a ver ahora que la estoy viendo harina si voy a gastar este y pido una caja ahí vale ahí lo tenemos y vamos a pedir una de harina azul que creo que de todas formas han llevado más pues eso que la siguiente de estas va a ser más más complicadilla de ordenar pero bueno ya la la iremos sacando hacia adelante ¿sabéis? vale la harina la han repuesto o sea la han gastado todo no todavía queda cuatro harina de esta roja hay bastante vamos a comprar esto y lo vamos poniendo ¿vale? mientras hablamos vale pues hostia que se ha gastado aquí patatas ok pues vamos para allá patata chuches oye la harina se puede stackear dos ah se puede stackear dos porque no tengo yo más harina entonces ahí azul vamos a pillar dos más de harina de estas claro si se puede stackear más lo bueno de eso es tenerlo ahí y ya ellos que lo vayan poniendo como cuando ellos quieran ¿sabes? cuando haga falta pero nosotros lo importante es que le tengamos puesto las cositas ahí para que ellos lo puedan llevar si no no lo van a poder llevar nunca pues eso la siguiente licencia tiene buena pinta lo que pasa que claro hay que ver como ordenar las cosas es que el problema el problema es el papel seguro me hace falta pero vaya vamos a pedir dos aunque no haya ninguno ahí una de patata hemos dicho patatas se me ha borrado todo vale compramos esto lo dicho el problema es que no es muy es muy cara la mejora de expansión ¿sabéis? es súper súper cara entonces no sé me parece es una barbaridad lo que cuesta la mejora de expansión joder lo tienen todo repuesto está bastante bien dos tíos se notan se nota que trabaja un poquito más vale el papel lo voy a dejar aquí pensaba que había papel gastado que el papel se suele gastar mucho igual que las patatas esas porque solo son dos unidades por estantería entonces muy poquito llegaremos a tener una estantería entera solo de papel bueno de papel ya la tengo toda entera de papel y toda esta pues una entera de de patatas que la podremos poner a lo mejor pues ya mismo la podremos ir comprando y poniéndola bastante bien la verdad va lo dicho vamos a ver la mejora esa pero es que vale muchísimo muchísimo dinero es que es una es una burrada tío vamos a comprar más patatas más papel que lo he visto ahí que me falta y miramos aquí rápidamente aquí no gestión expansión vale 4400 es verdad que ahora mismo estamos haciendo dinero bastante rapidito como veis más o menos yo creo que hacemos dinero rápido y hemos contratado a otra persona eso también quieras que no pues mira llevamos esto hay que faltan pollos también me falta pollo tú vamos a pillar una dos porque seguramente lo tengan que reponer así que lo pillamos y lo dejamos ahora ah vale me estaban gastando no 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 eso son patatas bueno no pasa nada pedimos otro de patatas y lo ponemos ahí ahora esto eso ahí está voy a mirar a ver si hace falta uno de pollo ya está ya tenemos el pollo cuando son productos nuevos suelen pillarlo bastante bastante rápido vale más patatas que no sé si había aquí no eran pollos nada más pues más patatas por aquí y eso me parece muy guay la actualización no sé si lo hablamos la de los reponedores yo creo que en el episodio anterior no sé si lo hablé pero me gusta mucho la la actualización esta de los reponedores hace que cuando tienes ah vale ya son las nueve cuando tiene la tienda así pues te viene bastante bien vamos a pedir uno de leche de brick de ese estaba pidiendo de uno en uno no estaba mirando nada porque estaba centrado en hablar y y en lo que hacía falta le pedimos uno de leche uno de zumo este que zumo es este no es es este vale un zumo de naranja me hace falta zumo de naranja lo añadimos al carrito esto se puede guardar no ostras esto no se está comprando o que vamos a gastarlo ya y me queda uno vale y la cosa esta tampoco el limpiador tampoco vale si estoy harto de ver esas dos cajas ahí y digo venga por favor cambia papel teníamos vale y tenemos está todo repuesto vale pan hace falta ninguno de los dos lleva pan pero lo bueno es que como tenemos un estante entero de pan me da igual sabéis que esté esta esta de aquí arriba vacía tenemos un estante entero me da lo mismo vale pues vamos a seguir reponiendo el pan y ahora me pido dos cajas de pan y ya está listo porque se va a acabar ¿verdad? no no se ha acabado pero por dos vale pedimos una caja entonces ahí tenemos pan podemos pedir pan sal que he visto bueno no no hace falta todavía leche 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 he pedido ya una ¿no? si he pedido una vamos a pedir dos y zumo de naranja podemos pedir dos también vale eso ya está bien aceites ahora mismo no me hacen falta huevo hay y ahora ya ya miro aquí ¿sabéis? yo ya no voy a la tienda a mirar sino miro aquí y según lo que vea que falte pues compro más o compro menos ya está han terminado de cobrar todo ¿no? pues ya podemos pasar de día vamos a ver qué tal lo guay es que no voy a intentar siempre tener productos de todo ¿vale? va a ser la misión hemos ganado bueno tenemos cuatro mil en realidad mantequilla y zumo de manzana vale la mantequilla ha bajado mucho si no ha bajado mucho es que lo puedo dejar así y zumo de naranja me lo que ha bajado es que lo voy a dejar así está bastante bien la verdad es que ha bajado nada céntimos tontería la verdad lo que iba diciendo que me que podemos esperar un día más vamos a comprar esto podemos esperar un día más es que no me voy a comprar la gestión almacenamiento este lo podemos pillar mil ochocientos son dos mil me voy a quedar con mi con casi dos mil pillamos este vamos a pillarlo otras vale vale wow vamos a poder poner raca aquí a tope a tope vale pues lo que podemos hacer es girarlo lo malo de moverlos es que ahora voy perdiendo donde están cada cosa pero así lo vamos a ver mejor sabéis desde la máquina esta lo vamos a poder ver mejor no no me hace falta venirme aquí ahí super escondido a verlo sabéis entonces desde aquí ya lo puedo ver un poquito mejor esto lo puedo poner más en el medio como aquí ahora sí que me lo he montado bien vamos a ponerle el zumo de naranja y todo eso ahí pero ostras está bastante bien bastante bastante bien me ha gustado la expansión lo lo tenemos aquí guay vale más zumo lo que pasa es que cuesta su dinero voy a abrir la tienda ya y ya que me vaya dando dinero porque no podemos estar con todo esto así abrimos ya y eso también dedicaré rack entero pues por ejemplo al papel pues lo pongo un rack entero todo lleno de papel de este estaría bien sabéis porque ocupa mucho espacio y todo son cuatro cajas o no serían seis cajas nada más en realidad está bien vale y ahora me gustaría ya por último a ver si en este episodio también lo podemos hacer que no lo creo sería poder comprar ¿cuánto llevamos de episodio? ¿llevamos 40 minutos? está bastante bien podemos comprar un rack más y eso que en realidad no me hace falta ¿verdad? porque ahora mismo están todos los productos metidos cereales de eso me hacen falta compra cereales vamos a pillar de estos podría comprar uno más y desalojar uno sí estaría bien espagueti vamos a pillar un rack más aquí pum vale y a ver si nos van dando dinero porque esto ahora va lento harina me hace falta me hace falta bastante harina harina y miel producto harina de esta roja miel me hace falta te voy a aprovechar y voy a hacer un pedido grande refresco refresco ¿seré tonto? ¿no se ha escribido o qué? aquí estamos ese refresco jabón hay aceites hay poco de ese pero a ver si hay menos de algo vale me entrego el papel aquí que lo vayan reponiendo ellos que para eso les pago refresco del verde es el único que se llama refresco cereal hemos pedido y ya está vamos a pillar esto porque el máximo de compras son 10 ¿vale? ese es el máximo de compras no podéis pedir más así que lo tenemos bastante vale vamos a ver el rack este lo voy a poner aquí claramente para verlo bien pero ahora con esta expansión con esta expansión vamos a poder hacer bastantes cositas en el almacén el almacén es que no tiene tantas expansiones ¿no? a ver ya por curiosidad gestión almacenamiento solo me quedan dos expansiones de almacén así que bien vale yo creo que las compraré las dejamos ya con todo el almacén expandido y una vez que tengamos eso pues ya es solamente ir comprando licencias y ir comprando más productos y esas cosillas pero el almacén no tiene muchas muchas expansiones me gusta me gusta que no tenga tantas expansiones porque si no hostia harina se está agotando hoy ¿eh? ok voy a ponerle aquí para que vayan rellenando por ahí vale como me despiste cuidado eso va por ahí la miel la tenía aquí en el suelo pero claro ahora pues se me ha ido allí agua hace falta compra aguas vamos a pillar dos 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 de agua vale los cereales estos estaban aquí más miel pum y esto que es refresco refresco que lo teníamos aquí papel está aquí o fuera voy a poner el ras que esté al completo con papel voy a pedir más papel y los ponemos ahí papel vamos a pedir un par de ellos tres vamos a pedir ¿qué más? había que pedir este lo podemos quitar y meter otro de patata otro de pollo o algo de eso vale la pastilla esta de la babajilla también me hace falta y aceite hemos dicho del bueno aceite del bueno podemos pedir todo eso y vamos a pedir uno de ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? algo que veamos que hace falta urgente agua la hemos pedido chocolate tenemos tenemos de todo vamos a pedir esto son 400 menos ahora la verdad es que nos va a costar recuperar voy a tener que jugar un par de días porque ostia teníamos de esto bueno no pasa nada la ponemos aquí y ya la ordenaremos pensaba que ya estaba repuesto y no no estaba repuesto pues eso por ahí más papel más papel ahí estamos y este lo ponemos de patata mismo ahí están ya todos de patata y ya sabemos que son patatas el agua que no sé cómo irán ahí la tenéis la reponer si hace falta más agua el agua debería de tener más pero eso claro de todo necesitaría más pero bueno ahora mismo con lo que tenemos vamos tirando aceites que hacían falta aquí joder se está acabando el aceite ese he hecho bien comprar tres se estaba acabando tú ahí tenéis más aceite para seguir reponiendo y más papel mira justo justo hemos comprado cuatro perfecto la harina me hace falta más harina de la roja me hacen falta dos me hace falta pipipipipi necesito un foco más mueble un foco más y qué más qué más más papel ya se han llevado vale todo esto está está completo yo veo caja en todos los sitios así que miro los numeritos a ver qué tal me hace falta patatas patatas y poca cosa más patatas patatas y esto que hay seis unidades tengo yo la caja ahí pero claro como la reponen como la reponen pues nada tengo que estar esperando wow pues está la tienda bastante bastante vacía para ver dos tíos trabajando ahí hay bastante lag lo sé no sé si en el vídeo se nota mucho pero sí que hay bastante lag yo creo que es cuando se hace de noche porque de día no me pasa pero de noche es verdad que lo noto con bastante bastante lag ya son las nueve de todas formas vale vamos a pedir mantequilla de esas que se me ha quedado un poquito vacío el jabón como va podemos pedir uno de jabón uno de mantequilla todas las cosas pequeñas las podemos pedir sin ningún problema el pollo seguramente que haya que reponer seguro 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 no no ostras pues me voy a pedir una de pollo porque oye las pizzas no se están vendiendo o que mira pizza pizza ahora tenemos digo las pizzas no se no se venden o que son demasiado caras que va tan barata una pizza cinco pavos seis es caro la cosa es cara vale yo nunca le doy a pasar decídmelo vosotros en los comentarios si yo le doy a pasar el siguiente día y hay gente cobrando este dinero la compra de este hombre se me suma o se pierde es una duda que tengo y la verdad es que me ayudaría a saberlo porque si si no se pierde le doy a pasar directamente nada más que sea las nueve y listo no hago tiempo es que hago tiempo por eso para que terminen de cobrar por si entra alguno más mientras que esta gente repone y todo eso pues lo dejo por ahí pero no tengo ni idea si si eso es así o o se pierde ese dinero porque es que perder dinero tampoco es plan sabéis vale no puedo hacer más compras han terminado ya si han terminado wow hemos comprado bastantes cosas costo de mejora ah claro hemos comprado la cosa esta la lejía ha subido de precio perfecto uff pero un buen subidón 5 5.90 le voy a poner le voy a poner 6 pero 5.90 está bien vale pues vamos a pedir todas estas cajitas vamos a jugar este día y lo dejamos vale porque cuánto llevamos llevamos 50 minutos está bastante bastante bien vamos a pedir la lejía que no la hemos pedido porque no no cabía ahí ahí lo tenemos lejía y vamos a ordenar todo esto rápidamente y le damos a abrir a la tienda la tienda está está completa ¿no? la tienda como está la nevera la veo bastante bien aquí falta un poquito de pasta pero poca cosa un poquito de leche pero poca cosa y las tartas si que las tendrían que reponer pero vaya yo creo que estamos bastante bien el arroz vamos a esperar un poco ordeno estas cajas y le abrimos la tienda ¿vale? para que le dé tiempo un poco a terminar de ordenar soy buen jefe en realidad vale el pollo que te he dicho yo que a lo mejor hacía falta ahora después lo ponemos la harina esta roja se ha acabado muchísimo ahí está esto por aquí vale la lejía es que no la tenemos pizza que justamente había hablado que no había pizza y mira ahí está la mantequilla la he pedido por pedir el jabón la he pedido por pedir muchas veces aprovecho y pido cosas que a lo mejor ya hay pero si veo que hay poco o algo pues lo repongo ya y así no se me no se me acumula vale un poco que lo necesitaba más o menos por aquí ahí está para tener un poco de luz y vale arroz tenemos bastante podría ordenar un poco lo que viene siendo el almacén pero bueno no pasa nada ahora mismo estamos bastante bien tenemos 2400 leche leche de este me hace falta leche voy a pillar dos porque me va a hacer falta coca cola de esta vale me hace falta de las dos coca cola refresco de esta de esta y el zumo de manzana zumo de manzana también bueno el refresco este no me hace falta no no me va a hacer falta la leche esa la puedo poner aquí y comprar más si y que pongo ahí otro de refresco mismo no creo que si con otro de refresco está bien vale pero que va a hacer la leche vamos a pedir un par de de estas más y compramos vamos a darle a abrir ya tiene que estar la tienda bastante bastante bien así que le damos a abrir y a tope vale aquí arriba vamos a poner este no va aquí este va aquí no sé por qué he puesto eso ahí verdad lejía vamos a guardarla en su sitio ahí estaría guay que porque tú ahora vienes y si lo pones aquí se te cambia el cartelito estaría guay que te pusiera como algo en rojo diciendo no hay otro producto ¿sabes? por lo menos que te avise y ya después tú dices vale lo quiero cambiar o no lo quiero cambiar si lo quieres cambiar le vuelves a dar y si no lo quieres cambiar pues nada te dices hostia pues me he confundido me voy al otro sitio ¿sabes? y así pues por lo menos no no se te cambia es que si se te cambia es un coñazo ¿sabéis? pero bueno yo que sé hay más leche pues más leche pongo ahí ¿cuánta más leche? pues mira ahí va a haber más más Coca-Cola de esa vale refresco había refresco había bastante lo que no hay son cereales que debería comprar más vale el jabón a lo mejor cambiarlo no lo sé papel me hace falta me hace falta que hemos dicho cereales que hay muy poquillo voy a intentar meter estos cereales yo a ver ¿dónde están? aquí a ver si puedo meter estos tres no es que están totalmente repuestos bueno lo compramos y la tenemos ahí y ya la pongo cuando cuando vea que se haya gastado huevo de cuatro huevo de cuatro echamos uno de seis que no pasa nada ah mira si tenemos cereales aquí también el la pastilla esta del lavavajilla se puede poner estamos y de aquí me hace falta pues queso queso de este me va a hacer falta queso de ese y pollo sí pollo creo que tengo uno fuera y queso me hace falta de este y de este el que más no creo no era del marrón el que más pero bueno no pasa nada pollo ¿era esto el pollo? esto era el pollo vale ahí tenemos pollo ocho más pollo las patatas no sé si la he pedido el papel iba por aquí y quesito vamos a poner queso por ahí queso por aquí patata patata hay que pedir ya urgente más queso los cereales que lo he pedido al final a ver patatas vamos a pedir un par de ellas huevos de esto pum estos son los otros huevos yo ya que pido pues digo venga aprovechamos y le damos esto que son más queso joder me he hinchado queso ahora sí que hay queso vale patatas tengo que pillar vamos a pillarlas ya porque estoy viendo que hay poquitas y ahora vamos a mirar un poquito la tienda ¿sabéis? patata va a tope con las patatas ahí hay más patatas sí el pollo ya se puede poner ya lo tenemos y vamos a mirar un poquito la tienda a ver cómo cómo está vale de pasta me podéis dar ideas y eso en los comentarios decirme si queréis directo de este juego es que no sé si hacer el siguiente episodio en directo ¿sabéis? hacerlo en directo un episodio también estaría bastante bastante bien y así pues me podéis decir pues mira hace esto haz lo otro te recomiendo esto te recomiendo lo otro ¿sabéis? entonces no sé no sé si hacerlo en directo la verdad vale cereales estos cereales ya no se compran tanto pero bueno ahí está lo guay es que lo tenemos todo todo bien ordenadito más o menos la tarta es muy cara pues bueno pues no la compres ya llegará otro lo que la compres y nada pues bastante bastante contento hemos expandido lo que viene siendo el almacén esta expansión me gusta ¿por qué? porque ahora es mucho más cómodo ver las cosas tengo yo aquí para poner rack pero para aburrir así que la siguiente expansión de de almacén en realidad no corre bulla cuando me haga falta pues la la pillo pero ahora mismo la verdad es que no no corre mucha bulla hace falta refresco aquí nada más que te despistas un poquito empiezas las cosas a gastarse y no te dan ni cuenta refresco de este no voy a pillar quítalo quítalo elimina elimina voy a comprar la leche y ya está pues eso hemos empezado el día el episodio con 5000 y no te creas tú que no nos vamos a ir con dineros después de toda la mejora y todas las cosas y todos los productos nuevos que hemos comprado dos neveras productos nuevos a tope hemos comprado dos congeladores quiero decir una nevera y una estantería y después rack ¿cuánto hemos comprado? hemos pillado uno también ¿no? un rack que hemos pillado o que podríamos haber pillado otro pero puedo poner otro aquí la verdad y ya tenerlo totalmente simétrico pero bueno vamos a pillar más leche de esa joder la leche tú ¿cómo va? la leche va va funcionando atún que se acaba de llevar la última caja vamos a pedir una porque no sé si volverá con la caja pizza se ha gastado también pizza y pollo ¿cómo vamos? el pollo está bastante bien había que reponer que lo he visto pero bueno todavía estábamos dentro de lo normal vale el café me falta ya solo hay cuatro unidades de café vamos a pillar un par de estas de café el café como es muy fácil de guardar pues eso siempre pido bastante arroz que hay poco pillamos dos tres vamos a pillar esta compra y la ordenamos y ya dejamos el episodio ¿vale? vamos a poner esto por hostia las pizzas las has vuelto a traer tú ¡ah! me ha vuelto a traer las pizzas no, no no lo voy a desordenar mucho lo dejo ahí y ya lo pondré cuando vea que hace falta ¿vale? que si me pongo a poner cosas por ahí por medio cuidado vale café estaba aquí mira justamente se había llevado más café la leche la ponemos por ahí también arroz el arroz no puede faltar son cosas básicas que siempre se compran entonces siempre es bueno tenerlo ahí estamos tenemos un hueco ahí de rack ahí vacío todavía más café pero no sé qué meter no sé qué producto también tampoco meter ahí más arroz no, arroz ahora he repuesto bien y más café y el café igual lo he dejado bueno no te creas se han llevado el café ya la pasta esta sí que me haría falta tener dos dos de pasta pero bueno no pasa nada pasta hay que comprar una la dejamos añadido ya y esperamos a ver cómo se termina el día con el dinerito a ver qué tal las tartas cómo van hace mucho que no miro ni las tartas tú tarta de esta hay poca tú vamos a pillar tarta vamos a pillar bastante pues son cosas que eso que puede destaquear mucho y nada más papel pues haría falta otro más que estoy viendo el pan está bien y de aquí cómo vamos todo perfecto está todo lleno más papel a lo mejor papel a ver las patatas fritas cómo están patatas fritas tengo que comprar patatas fritas vamos a pillar también y de lo demás todo bien todo recto más o menos o sea pasta me hace falta pero urgente a ver hay pasta por aquí para vaciar esto sí pues voy a pedir otra de pasta echamos una mano por ahí pedimos a ver la pasta le podemos pedir dos y ya se ha terminado ¿no? han terminado todo de comprar sí podemos pasar el día y hoy hemos tenido beneficios después de todo lo que hemos abastecido y todo hemos tenido beneficios 600 no está mal zumo de naranja huevo baja zumo de manzana y tarta zumo de naranja ha subido vamos a ponerlo entre 320 huevos de 6 esto han bajado han bajado bastante 4 450 y después ¿qué era lo otro? los otros zumos ¿no? le voy a poner ese precio está bastante bien ¿qué había bajado? un segundo productos eliminamos ¿qué había bajado? los huevos que lo he bajado ¿qué más? la tarta que tengo que ir y no veo nada más ah el zumo este de manzana ha subido vale zumo de manzana ha subido y el huevo y la tarta sí el zumo de manzana ha subido está bien cuánto estaba caro ¿no? se ha subido algunas veces a lo mejor son subidas de céntimos no lo sé pues joder 50 céntimos que ha bajado esto ahora se se venderá más ¿sabéis? pues vamos a nada vamos a pasar el día ya ¿no? vamos a pasar el día vamos a dejarlo por aquí voy a ir reponiendo todo a la tienda otra vez y farmearé porque lo siguiente decidme si queréis un directo ¿vale? ponédmelo por aquí por los comentarios y en esta semana pues intentaré hacer un directito de sabéis que ahora estoy bastante a tope con los directos de Tardew Valley porque han sacado nueva actualización y todo eso pero también podemos echarle uno uno a este ¿sabéis? y no no hay ningún problema así que eso decírmelo vosotros si si queréis o no queréis si os molaría verlo y nada más vamos a vamos a dejarlo por aquí me encargo yo ya de reponer todo esto hostia se ha quedado esto bastante bastante pelado la verdad pero bueno ahora me encargo yo y lo voy lo voy reponiendo madre de todas las tardes y todo lo dicho espero que os haya molado que os haya gustado este episodio decírmelo por ahí por los comentarios tanto lo del tema del directo como si me recomendáis alguna algo del juego pues siempre se aceptan recomendaciones yo creo que la parte de la nevera está bastante bien y esto la verdad es que no sé no sé para dónde va a ir aumentando el supermercado yo creo que para allá ¿no? si me ha abierto un hueco aquí pues irá abriendo todo esto y ya está pero cuatro mil para un cuadradito más cuidado ¿eh? cuidado cuatro mil cuatrocientos para un cuadradito más es bastante bastante caro así que decirme si merece la pena aumentar yo creo que sí hay que ir aumentando y no sé eso ponedme en los comentarios si merece más la pena esta licencia y vemos cómo ordenamos las cosas ya vosotros me lo ponéis por ahí por los comentarios o ahorrar jugar hasta poder comprarme la expansión y después la licencia que eso al ritmo que vamos no sé tendré que jugar por lo menos tres días o cuatro decídmelo vosotros por ahí por los comentarios así que lo he dicho espero que os haya gustado dejad vuestro like vuestro comentario de verdad si lo dejáis agradece muchísimo es totalmente gratuito a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón a que siga creciendo el canal y si os mola el contenido pues solo os pido eso ¿vale? así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao